y i si me permitís que antes de hecho voy a deciros unos proyectos y no los he mencionado siquiera bueno cuando hablaba de este proyecto europeo que está financiado con los con financiación de los llaman de los diferentes eventos en ciudades como lisboa como bolonia con diferentes ciudades que están en un proyecto que llaman rojo en este proyecto está muy bien explicado cuál es ese ciclo de economía circular con diferentes pilares como es el pilar creativo el pilar cultural el pilar las implementaciones verdes para naturalizar algunas de las zonas industriales sobre todo el el de la seguridad con razones rehabilitadas aparte del hecho de que están en seguridad también y del aspecto de la atención de conocimiento que hemos hablado y la regeneración también social de los barrios y del equilibrio que decíamos son proyectos que están todos en una página web se llama click project project punto e y bueno si alguien quiere más información acerca detallada sobre algunos otros proyectos incluido uno que hemos presentado en los otros de este ayuntamiento sobre la regeneración a partir de proyectos culturales pues estamos abiertos lo que pasa que está el proyecto sabemos cómo pasada la fase final estamos compitiendo con un montón de países y tenemos la esperanza de que bueno posiblemente podamos llevarnos pero quiero decir para nosotros es ese conocimiento que vamos acumulando a través de todos los proyectos europeos y de la universidad por la que ya hemos hablado de más antes pues aplicarlo precisamente a este concepto también de economía circular sobre la limitación de espacios industriales un gran parte de la requecer va a haber dado las opiniones yo quería agradecer la ponencia final acerca de que valladolín tiene diferentes tipos nunca ha tenido una especialización clara yo creo que es un partido relevante cuando yo hablaba de que es una ciudad industrial con dos sitios relevantes y que ha sido una ciudad industrial pero es cierto que hablar de la universidad y de ser escopado la antigua sede cortesana de la chacillería etc. da una complejidad hacia la ciudad le da un pozo grande que hace que cuando hablamos de que es una ciudad industrial no estamos hablando de una ciudad especializada hasta no es un langrego por ejemplo es una ciudad que tiene más complejidad tiene un perfil humano más potente lo cual no quita yo pienso para insistir en la idea de que como ciudad industrial deberíamos hacer un esfuerzo colectivo por conservar y por rehabilitar el patrimonio industrial que nos queda que se ha derribado muchísimo como tú miras muy bien se ha derribado de todo yo cuando iba al instituto he visto tirar para ser un argentista o sea no hay que remontarse a nuestros tatarabuelos eso lo hemos visto muchos de nosotros y hemos visto como se han derribado es un elemento muy relevante del patrimonio industrial entonces es el momento que cuando hablaba José Luis en su colegio de patrimonialización hablaba de que el patrimonio no existe en per se sino como una interpretación social acerca de los restos que quedan de lo que ha cerrado su vida útil o determinados elementos que hoy en día consideramos que es patrimonio no es patrimonio en per se sino fruto de una interpretación técnica y social sobre todo entonces la idea de lo que es que no hemos llegado a despertar ese momento no tenemos ya una conciencia clara de lo que significa el patrimonio y en concreto el patrimonio industrial que hay un poco más tarde entonces yo pienso que tenemos que hablar de estos asuntos se ha hablado del Tarto de Madrid y a mi me parece se ha señalado que el valor icónico el valor icónico es un acontecimiento del tiempo que eso tiene 160 años sin que nadie pretendiera que eso se mantuviera es ese valor simbólico, icónico y luego su valor constructivo de 1859 sus otros valores que tienen que ver con la omnicidad, la antigüedad el depósito, la azucarera, etc. pero es ese momento, no sé si, como nos piden la misma palabra por eso me metieron a la destina pero el público bueno, voy a reflexionar o preguntar un poquito porque a nosotros parece que nadie ha hablado lo primero es que, o cuanto me alegra que el patrimonio industrial esté casi de moda porque hace 15 días en otras charlas sin mirar el patrimonio real que se ha citado de las de hoy desde luego es magnífico y además diferentes instituciones desde el ayuntamiento hasta la escuela tal cual me alegra, me alegra un montón pero yo quiero hacer la reflexión de que tenemos un montón de ejemplos tanto en España como fuera de actividad económica que hay si conseguimos que el patrimonio industrial vivo, como yo digo vivo y antes lo he comentado vivo y muerto disculparme que esa terminología cuando uno se habla del griego tal hay un montón de empresas de empresas con las puertas abiertas con interés para que veamos veamos sus instalaciones y implicar a esas propias empresas para que conserven por ejemplo el taller de Renfe todo hablamos de los edificios estamos en la zona de arquitectura como yo soy ingeniero pero bueno hay un montón de medios de metrología de fabricación maravillas hay museos museo de Múnich o sea todo eso atrae atrae actividad entonces yo echo de menos pues que no haya una entidad que tire un poquito del cargo siempre que se piensa de todo esto pues hay que invertir y conservar por supuesto por supuesto pero muy simples ideas como por ejemplo que se ha quitado hoy de Galicia cuando la industria conservera pues hay mucha gente que quiere muchos restos increíbles si se pone industria conservera patrimonio industrial pues hay un montón como ningún simple listario que ha pilotado alguien quizás la Junta de Galicia o que un simple inventario en que si usted quiere visitar y ver los que no se cual pues llame a los que no se cual y todas las industrias o sea y disculpar que haya intervenido casi pues poco me parecía que lo hiciera y yo creo que hace falta alguien que tire del cargo que yo que veo muy bien al ayuntamiento si hablamos del entorno de Valladolid que vería muy bien pues pensando en pedir en el ruseco pues lo que hay allí a lo mejor la provincia que quizás la Junta de Castilla y León pues 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 que que haga que ve visibilidad que para que el ciudadano de a pie con interés de visitar ya no solo las bodegas que que está muy bien sino otras cosas y de conservar porque porque sin mucha inversión pues pues sea capaz de dar visibilidad a todo eso que tenemos y enhorabuena desde luego por las intervenciones tanto el otro día como las de hoy Yo quería a raíz de esa en fin de esa propuesta o de esa sorpresa sobre las las empresas yo no le llamaría tanto eh patrimonio muerto sino en desuso global o en espera y y esas empresas si realmente tienen un interés por eh gestionar o por eh financiar o por apoyar el patrimonio industrial más que el que está en uso que ya funciona y que tiene rendimiento económico o distribución económica para esas empresas quizás deberían también apoyar a través de hablaba yo de el fomento o a través de la cofinanciación de proyectos culturales vinculados a quizás empresas que ya hayan estado en uso del mismo carácter de las que ahora están en uso para fomentar esa cultura de de la historia del patrimonio o sea por ejemplo algo Renze ¿no? o sea bueno en este caso Renze igual no es el caso pero otra una empresa automovilística cual sea que financie proyectos que tengan que ver con la arquitectura o con el patrimonio y industrial me parece más relevante que los que apuesten por su propia empresa pueden marchar bueno a eso lo que dices y queríamos tomar lo que habías comentado antes es el momento de refinanciarse y de de reflexionar sobre la autorización del patrimonio a partir a la consolidación de la habitación sí es el momento yo creo que sí yo creo que lo que pasa que hay aquí hacer una relectura de ese patrimonio por eso hablaba antes de la reutilización adaptativa adaptativa ¿a qué? pues a las nuevas necesidades de la ciudadanía del momento en el que estamos y también con los nuevos retos en los que estamos por eso hablaba de economía circular planteándose esas rehabilitaciones que como decía antes nos han desprevisto de la memoria de los que fueron esos espacios yo creo que ya estamos en cuenta que es un error porque es invidiable estoy pensando por ejemplo en patrimonios no sé en algunos de los edificios que se han rehabilitado que han quedado fantásticos pero han perdido aquella esencia y yo reivindico esto porque creo que estamos en el momento en el que la perspectiva de desempleo desconocido o que por otros lados puede ser inspirador también replantearse el uso de esos edificios y por respecto a lo que decías tú antes yo soy más partidaria de que encontremos una fórmula que antes lo he comentado también del gordo de consenso y esa fórmula tiene que implicar en la reflexión la colaboración y las propuestas que pasen por la sociedad civil ¿por qué? porque sí que es importante porque hay una capacidad creativa medio y un talento que no pueden prescindir a la hora de repensar esos espacios por supuesto la colaboración privada fundamental a través de todas las empresas para las aportaciones económicas y también para repensar ese uso adaptativo a los nuevos tiempos y las necesidades y por supuesto la colaboración fundamental de lo público porque es también quien va a cuidar y a salvaguardar de que ese patrimonio responda como decíamos al momento pero también a lo simbólico y a lo que se presenta en nuestra sociedad yo creo que son tres elementos fundamentales que tenemos que poner ahí para gestionarlo bien y por supuesto atraer todo ese talento que está en todos los sectores en todas las instituciones de la sociedad porque el talento atrae talento y también el talento atrae dinero y dinero atrae dinero es decir que al final también esa es la reflexión en la que tenemos que estar siempre con esa perspectiva por supuesto de conservación y de poner en valor sobre todo y bueno pues recogiendo bueno partiendo de que antes estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir la concejala y recogiendo su pregunta por supuesto yo creo que evidentemente el papel de liderazgo lo tiene que asumir el ayuntamiento ¿por qué? pues porque es el órgano que gobierna es también el último responsable aunque no sea el titular de los bienes pero además el ayuntamiento está en una posición muy ventajosa para conseguir la coordinación y la colaboración de todas las instantes que tienen que participar en esto evidentemente la primera universidad por lo que respecta este matrimonio pues esta escuela por ejemplo pero luego el resto también eh de los agentes sociales hay que contar también con la ciudadanía con las asociaciones con todo el mundo es decir que colaboración pero en el movimiento se demuestran datos y lo que tampoco podemos hacer es estar aquí teorizando y curando y por ejemplo que se nos cae el depósito que sería otra cosa que aunque no sean los dueños pues yo creo que no nos podríamos perdonar nunca y bueno hemos empezado a hacer algunas cosas muy modestas que parecían muy raras pero que resulta que pues eh es decir el año pasado por ejemplo un miembro de una asociación bañosoletana los amigos del PISUEFA pues presentó un proyecto nada una cosa modestísima pues para eh abrir eh eh la margen derecha del río desde la zona por donde se ingresaba al antiguo palacio de la ribera hasta el puente del poniente preparar la senda y eh eh restaurarlas de dos puntos de vista desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista histórico estar a conocer que fue aquello que había ahí bueno ahí estaba también de mi género de Fugiaurre al que se ha referido Nicolás hace un momento y bueno pues lo que se ha hecho ha sido una cosa muy sensata muy modesta en principio no había ninguna expectativa porque es la iniciativa de una asociación que nos recibieron rápidamente tomó eco entre las personas que estamos más sensibilizadas con esto y bueno pues el resultado es que eh pero acaba de contar Oscar ahora mismo los presupuestos de la consejería de este año 300.000 euros para hacer ese proyecto pues evidentemente si lo que hay que hacer inmediatamente es actuar sobre el mejor sitio tenemos muchas cosas hay mucho patrimonio hay mucho que hacer y hay objetivos pero hay objetivos a corto plazo que son imprescindibles y yo creo que cuando hay conciencia y es lo primero que tiene que haber y hay voluntad y recursos a veces que van un poco que hay cero es ponerse manos a la obra entiendo que es fundamental perdón no te preocupes no te preocupes bueno eh bueno respondiendo a también a las distintas ciudades de Valladolid en el ramo de la historia desde luego en la mayoría ha tenido suerte pero ha tenido también muy mala suerte y no solo ahora en los años 60 70 creo más destructivo creo de la ciudad histórica histórica y se han destruido casi 100 palacios cosa que ninguna ciudad se ha usado en un mapeo de allá ocurrido en los años 60 y 60 pero ha habido ya empezamos con el lluvio de Lerma cuando Valladolid fue la sede de la corte cuando Valladolid claro se ha visto aquí en las dudas lo ha dicho algunos de los intervenientes fue también corto y tiene esa influencia de ciudad con un centro potencial también se ha hablado también de la de la primera llegada de la llegada de Castilla de Castilla y luego la llegada del ferrocarril que evidentemente ha sido una suerte para la ciudad pero también una desgracia porque se ha destruido se ha hecho el crecimiento sobre la propiedad y luego ya la gran desgracia que es al mismo tiempo suerte la industrialización de la ciudad por sobre todo por Valladol de Fasarrenol cosa que hemos vivido muchos y la enorme destrucción que se hizo como consecuencia la llegada de África de todos estos errores podemos aprender existen organismos primero la asociación de amigos de Tisuela que es una asociación muy modesta a la que yo tengo el honor de pertenecer y la idea esa en parte la hablamos también la idea de hacer un paseito una idea muy modesta que ha escrito este el palacio de la ribera destruido precisamente hasta la puente mayor la asociación de amigos de Tisuela comagora con el envejecimiento de las marcas hay otra institución que es la real académica de las artes a la cual el gobernador de los Tisuela que continuamente está enviando sugerencias de como proteger el patrimonio artístico y no solo artístico sino artístico sino artístico industrial de las instituciones en estas pero existen sí que existen fundamentos ciudadanos que van pero pasa lo mismo que con el derribo de ese famoso arco de la la muchas veces los intereses contrarios han prevalecido hasta un poco la primera enseñanza es que hay que luchar hay que luchar para poder y para luchar hay que tener armas el dharma que es el dharma del conocimiento el conocimiento la mente conozca que es lo que se va a destruir y esto para eso está la universidad para eso estamos nosotros aquí precisamente aunque seamos menos tenemos deseado que es la que tenemos que aprovechar pues hablando de lo que decía el tema que ha expuesto antes Eduardo con el proyecto es un claro ejemplo de lo que se puede llegar a hacer realmente no somos conscientes de la capacidad que tiene la ciudadanía de movilizarse por lo que está que nos movilizará es muy triste ver como a nuestro alrededor vemos cosas que no nos gustan que sin embargo no hay nada que abutine nuestro interés de cara a protegerlo ni tampoco se demuestre demasiado interés por ello yo no puedo culpar a la ignorancia de la gente lamentablemente porque estamos en un universo en el que hay tanta tanto input de nuevas cosas constantemente que parece que el patrimonio es simplemente un plato más de consumo rápido y lamentablemente la labor de concienciación ciudadana tiene que estar por encima de todo si la gente no sabe lo que pierde la gente nunca va a valorar lo que le queda por perder no ya lo que ha perdido porque eso solamente lo va a recuperar a través de una forma antigua pero no lo que le falta por perder digamos que hay que quedarse con ello y el hecho de que contar con gente que realmente lo voy a decir son dos o tres personas que se cogen un día como podemos hacer esto con que tenemos que reunir con quien tenemos que hablar se coja se coja se abre se presenta un proyecto y para adelante es así de simple y después tenemos una herramienta más fundamental que antes no teníamos que son los presupuestos participativos cada año se establece una serie de proyectos propuestos por la gente se vota online hay relativamente una votación muy reducida de personas así donde lo digo ahora mismo ahí es donde se ve la capacidad que tiene las personas también de involucrarse en proyectos que pueden ser ilusionantes porque afectan a su cercanía concreta donde los proyectos se hacen por varios concretos por acciones que claramente se ven que van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la verdad de los proyectos de participación o no por lo bien la que debiera ser según se preguntan a los políticos a mi me gustaría a mi me gustaría que es lo más ejemplar creo que la mejor valorización del patrimonio es usar el patrimonio no tenerlo en el uso y en ese sentido creo que la flexibilización a la hora de la burocracia a la hora a la hora de la propia propuesta igual son propuestas más modestas que no necesitan 300.000 euros y que solo necesiten como decía de la cotutela del ayuntamiento pueden aparecer propuestas o proyectos más comedidos que se lleven a cabo por la autogestión por ejemplo en otras ciudades se lleva a cabo sin ningún problema sin la implicación tan grande de un ayuntamiento que a veces no tiene recursos para todo eso muy bonito lo que pensáis contando pero resulta que llevamos años y años y años a su vecindad amigos del ferrocarril de Valladolid reclamando informando estudiando cómo recuperar espacios como es toda la zona de los talleres toda la zona del depósito las rotondas etcétera etcétera primero nos piden proyectos planos llevamos pedimos citas nos dan citas y si muy bonito muy y tal ni un duro ni un nada da cuenta con nosotros para las ferias para todo pero no nos ayudan absolutamente en nada mi pregunta es a quién tenemos que recurrir somos gente preparada somos gente que hemos estudiado colaboramos con todo lo que podemos pedimos ayuda y nadie nos dice nada bueno yo quería de todo modo contestar un poco para la compañera yo creo que quien tiene que pedir ayuda es la ciudadanía en general porque al final hay pequeños grupos colectivos que están haciendo un trabajo ímprobo un trabajo extraordinario en la defensa del patrimonio industrial pero mientras la gente de la calle pase por el algo de ladrillo y se van viendo ahí unos hierros hechos una pena que lo mejor que se puede hacer con ellos es tirarlos y quitarlos de ahí y ponerlo en un centro comercial pues no vamos a conseguir nada entonces no sé si os echar un jarro de abortilla pero yo creo que el trabajo que ellos hacen en ferias de divulgación de discusión de que la gente sepa exactamente que es ese montón de hierros que hay abandonados ese trabajo habría que hacerlo todo el año y tendría que hacerlo efectivamente la administración con el apoyo y con la colaboración de los colectivos ciudadanos sí pero desde luego si la ciudadanía de este trabajo no reivindica no exige no pide al final los productos que pues al final funcionan por eso si nadie les exige algo van a hacer otra cosa que les cuida a otros eso lamentablemente es como funciona entonces la innovación lo que comentabas al principio de conseguir esa conciencia ciudadana es fundamental y ahora mismo la patrimonio industrial no tiene ningún tipo de aprecio por parte de la ciudadanía en general que ve una nave vieja unos latinos amontonados un montón de hierros etcétera etcétera mientras no consigamos eh que la ciudadanía reivindique ese patrimonio igual que reivindican la vista de la antigua la torre de San Martín vamos a seguir teniendo un grave problema para la ciudad de San Martín de Castilla y León es decir estamos hablando de un equipo que ya sale del contexto eh principal para hablar de Castilla y León y esta asociación plantea un proyecto de ayuntamiento sobre la utilización biológica ferroviaria patrimonial del complejo del temporaneo se recibe bien digamos un año eh planteando planos opciones con la ayuda de incluso Eduardo por ejemplo presente eh y nos encontramos con el plan federal de unas unos edificios 140 viviendas dentro de los 5.000 que es el conjunto que bloquean totalmente este proyecto es nos atiende a las obligaciones y estamos en una situación en la cual no entendemos nada no solamente iba a insistir bueno yo creo que el tema del mayorismo completo es más complejo porque su digamos que su la asignación que tiene que ver con ella no solamente corresponde a la gestión del ayuntamiento creo que a veces está haciendo reivindicaciones sobre una ley de carácter eh autonómico que quizás podríamos tener algo pero bueno volviendo un poco a lo que decía Marga que me parece bastante interesante por eso yo al principio he dicho que me sentía contenta cuando con tantas rotundidas había afirmado que realizaría ser una ciudad industrial pero además de primer orden podríamos decir porque posiblemente el desarrollo que se muestra por el patrimonio en concreto industrial puede tener que ver con esa falta de identidad como ciudad como región como provincia de que nosotros también fuimos industriales de la parte que está muy clara entre lugares como Cataluña pero no como Valladolid entonces quizás ahí es verdad que tenemos todos una responsabilidad ¿no? de trabajar en nuestra propia identidad a partir de aquellos logros que tuvimos en otro momento y que forman parte de lo que somos y lo que fuimos y podemos ser ¿no? y la verdad es que sobre la cuestión del patrimonio y las posibilidades que tiene bueno en lo que a mí concierne y lo digo así como concejal en este caso de innovación con una agencia de innovación y acceso a financiaciones europeas las puertas de la concejalía están abiertas para cualquier proyecto porque como he dicho antes no es un postureo decir que creemos en los proyectos que pueda plantear la ciudadanía nosotros buscamos las oportunidades siempre desde la transversalidad y también atendiendo a los propios criterios que la numerología nos marca pero desde luego la recuperación de espacios como objetivo número once creo que es de los diecisiete los centros de desarrollo sostenible nosotros podemos afrontar cualquier propuesta y podemos trabajarla con cuantas personas colectivos y por supuesto con la universidad siempre porque hablando del conocimiento es fundamental ese conocimiento así que las puertas están abiertas es la que podamos estudiar una propuesta que podamos llevar a que sea financiada Pensando hablando de estos asuntos del reclamo cívico de que es lo que se pide desde la ciudadanía yo interpreto que en Marilín ha habido un reclamo acerca de la necesidad de equipamientos y a veces esos equipamientos se han provisto por ruinas porque yo si entiendo que es un asunto de muerte cuando hablo patrimonio precisamente porque se ha muerto hay que buscarle otro uso hay que renovarle su vida precisamente equipamientos como por ejemplo el Matadero o el Mercado Central que tienen un carácter industrial los dos han sido rehabilitados yo creo que más que correctamente pero también es cierto que era más fácil de hacer que un depósito o de instalaciones más antiguas más complejas y con Martina lo que creo que nos falta es no ya la reclamación vecinal de un equipamiento porque llega un momento en que hay demasiados equipamientos no ya de barrios equipamientos culturales no puede ser o sea no hay calidad para tanto pero además de esto quería hacer otra mención acerca de que cuando finalmente se actúa sobre un patrimonio industrial como es el caso del Palero con el Museo de la Ciencia lo que prima es precisamente la intención de un equipamiento determinado y no la visión del patrimonio industrial a mi parecer el Palero o algunas otras instalaciones pueden ser buena arquitectura o muy buena pero desde el punto de vista patrimonial son un cero son un suspenso tenemos aquí un caso en Valladolid que es un suspenso claro desde el punto de vista de la conservación patrimonial porque pierde legibilidad nadie sabe que eso es una fábrica porque han dejado dos lienzos o sea se ha hecho un edificio arquitectónico todos los lizos que quieran los que salen de proyectos pero desde el punto de vista del patrimonio es una auténtica pena porque se ha destruido la fábrica para hacer otra cosa yo creo que son las dos cosas y tiene mucho que ver con quien reclama las cosas y con la intención con la que se aprueba un proyecto nos hace falta por eso la conciencia cívica es decir estamos también reclamando es el reuso pero conservativo o en la rehabilitación correcta que dentro del movimiento industrial son las dos cosas entonces a veces cuando decimos que opina la ciudadanía tenemos que ver las dos caminos las dos caminos perdón en el depósito de máquinas yo para que podamos trabajar coordinadamente y tal yo me comprometo desde la escuela y desde la asociación a que el grupo de personas que yo sé que están involucradas y que sois vosotros son vosotros y a estar en 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 poder a redefinir esto en el depósito de máquinas los talleres aunque se arreglen los edificios de los talleres entonces habrá que dejar memoria de eso que habrá que que decir esto de esta manera una reconversión tremenda a los años 20 pasó esto por esto y esto era así eso es un eso es un patrimonio de la ingeniería impresionante ¿no? y encima con efectos de vanguardia arquitectónica porque descubre nuevos espacios o sea no me quiero extender en hacer ecloga y alabanza de la gestión pero si llevamos trabajando un año vamos a ver si ampliamos el círculo de trabajo yo creo que esto está bien si sumamos fuerza si sumamos creatividad y si la institución la universidad y las asociaciones y los colectivos que quieran pues que estén con nosotros pero necesitamos que se no se trata no estamos hablando de de hacer maquetas ni de que solo un edificio sino que estamos hablando que también hay un patrimonio de coches y de locomotoras de toda casa de León que tiene que se va a perder se va a perder si no se se ubica ya en una o si no hay un proyecto de futuro ya para que eso entonces tanto en ese aspecto como en el aspecto de los edificios como en el aspecto de la historia como en el aspecto de la compatibilidad de usos como en el aspecto de los bienes muebles es un bien mueble eso no se va a sustituir o sea no se puede decir es que tenemos tenemos rederbao cien palacios pues nos queda noche nos queda noche en palacio con las de los abuelos y un real los grande porque nosotros que lo ha estudiado bueno esto a mi me da vergüenza esto que y yo les he visto los palacios activos como les habéis visto vosotros recordad que había muchas carbonerías en los bajos y estaba todo cerrado y aquello era bueno nos va a pasar lo mismo y después de estos foros y después de esta conciencia si con las conciencialidades aquí en delante no nos puede pasar lo mismo tenemos que hacer algo con la mejor voluntad no cabe ayuda es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ya tenemos el siglo Javier si yo creo que la última la última parte del debate en la que se refiere al enganche entre en definitiva el patrimonio y su formación por parte de las sociedades absolutamente pertinentes y al respecto dicho de manera coloquial se nos llena la boca hablando de la sociedad del conocimiento de la sociedad y y me da la sensación de que no hay una inversión suficiente en pedagogía del patrimonio y por otra parte no se si las estrategias que se están empleando para la difusión del patrimonio y para que en ocasiones tiene que ver con las nuevas tecnologías y con las nuevas posibilidades porque se pone en marcha una aplicación lo que quiero decir es que creo que andamos un poco perdidos yo no soy nada experto en este asunto primero en cómo contar el patrimonio contarlo incluso antes de recuperarlo porque efectivamente el patrimonio que se recupere se debe de recuperar se recuperará con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a los que efectivamente y una de las intervenciones que ha habido de la parte trasera me ha parecido me ha parecido de una lucidez enorme podemos estar aquí empeñados en que es muy relevante tal cosa o lo contrario pero al final de su recuperación tendrá que ver con las expectativas sociales que hayan en relación con ella entonces quizá debamos repensar el modo en que se transmite el valor del patrimonio del patrimonio industrial de cualquier otro patrimonio e incluso ver si podemos poner en marcha si podemos poner en marcha métodos que permitan evaluar los retornos quiero decir en qué medida esas estrategias de difusión funcionan cómo funcionan y qué resultados tienen quiero decir que probablemente tendrás que invertir en recuperar habrá que invertir en pedagogía y en evaluar qué resultados tiene ese era todo pues vamos por orden así que estaba Pedro ahora es que ya esto es como muy peligroso hay muchas cosas que tienen de decir pero a ver si soy capaz de recordarlas todas por una parte me gustaría y creo que es necesario y simplemente lo apunto que a patrimonio industrial le acompañe previamente lo de histórico creo que es un elemento que coincide a bastantes cosas las que se están diciendo aquí patrimonio histórico industrial nos aconsejara con todo el respeto pero solo faltaba que las puertas del intento no estuvieran abiertas para los ciudadanos que somos los que les ponemos ahí yo creo que ya hay que esa postura que nos dejo incómoda y creo que la postura que hay que hacer es el ayuntamiento tiene que hablar con el Ministerio de Fomento porque los ciudadanos no podemos hablar con el Ministerio de Fomento a Mancordos quizás pero ya más lo que han apuntado ahí sobre lo que se ha hecho del conjunto de la estación no se puede decir en ningún foro se habrá transmitido con toda la corrección, exactitud, precisión pues no lo sé pero de la estación de Valladolid se ha hablado en foros internacionales en prensa, en congresos internacionales científicos en todos los foros el resultado es lo que estamos viendo que cada día cae un trozo más que la gente se plantea que por qué no se sustituye por un centro comercial y mientras y es un problema que creo que tienen las administraciones en general y en mi experiencia así lo he visto siempre las administraciones no hablan entre sí te encuentras con la gran paradoja de que en el canal de Castilla competencias tiene la Confederación Geográfica del Duero no sé si exactamente la Junta pero en definitiva el Ministerio de Cultura porque es VIC al Ministerio de cada momento quien sea, porque se va repartiendo la Confederación Geográfica del Duero tiene unos intereses del canal Cultura tiene otros intereses del canal y en la estación ya tienen que hablar los políticos porque si no desaparecerán 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 es que yo lo veo clarísimo perdón que sea así de pesimista pero lo veo clarísimo el depósito desaparecerá si no hablan urgentemente y además ahora creo que sea un buen momento porque de alguna manera tienen ideologías comunes pues fomento y ayuntamiento tienen que hablar de este tema urgentemente para que no se siga deteriorando la cuestión me permite conectar un poco con el tema de Eduardo que como decía Luis también me parece muy interesante o sea, no tiene una identidad de Valladolid tiene muchas pero quizá podríamos estar en un momento de darle una, buscarle una porque las imágenes de marca en relación con lo que se apunta por ahí también que debería para mucho, ¿no? como comunicamos el patrimonio creo que Valladolid tiene que empezar a buscar una identidad o sea, que puede ser una pluriidentidad pero que también puede ser la identidad de Valladolid, ciudad del automóvil y digo, si me está ocurriendo ahora mismo igual eso no nos interesa pero creo que hay que parecer también hacer esa reflexión vamos a buscar una identidad que nos permita también dar un soporte a este patrimonio histórico industrial bueno, como ven, esto sería inagotable creo que tampoco son horas y que además hay mucha gente que... que pronto ya tendremos que limitar el asunto bueno, ahora, pues, nuestro patrimonio industrial como todos sabemos es muy complejo y diverso entonces, de pensar en soluciones así generales pues es bastante complicado y difícil, ¿no? hay acciones que se pueden hacer bueno, de difusión, sensibilización, etc. pero creo que en este caso lo que nos interesa es buscar soluciones completas y en el caso de la estación de Valladolid pues no hay más remedio que ir a la concentración entre instituciones, ¿no? entonces, que... claro, está la situación por parar en un estado, digamos, complicado y complejo por los temas de propiedades y, bueno, y cómo se gestiona ese patrimonio, ¿no? entonces, yo creo que aquí es... y como os he dicho antes tiene que haber alguien que tire de... y que corrile y tire del caso, ¿no? en este caso, creo que es el ayuntamiento quien tiene que, bueno, digamos, lanzarse y tener la iniciativa de ponerse a la cabeza y yo creo que, bueno, que por parte de otras instituciones en colaborar no habrá problemas, ¿no? pero el principal es que ese patrimonio aparezca bien en el Plan General de Relación Urbana y que se consigan de acuerdo con los titulares de esos bienes para luego trabajar en un proyecto de intervención que, bueno, que eso ya se definirá en su momento, ¿no? pero bueno, estamos ahí en ese momento de que, bueno, hay que dar unos pasos y tomar las decisiones, ¿no? que es el Plan General y luego buscar en la solución de colaborar entre los titulares y las instituciones que pueden invertir a ello, ¿no? que no es solo un problema de financiación sino ver cómo se, bueno, cómo se colabora entre las diversas partes que pueden hacerlo. No sé si querías hablar... Bueno, algo que está bastante a lo que iba a decir, pero es que he oído para mí a una visita que tiene que estar estudiando con el ciudadano y que somos nosotros y, bueno, este seminario se ha abierto y que el ciudadano quiere venir, que venga aquí no están las autoridades o las representadas, ¿no? que es algo que estamos intentando como ciudadanos llevar esto a las autoridades y a quien corresponda ya sea el Ministerio, el Ventamento, la Junta o sea, que eso quiere decir que tiene que estar esto más conocido como los ciudadanos pero nada, si ya no es ciudadana se están creando, no lo que pasa lo que... que vamos a ir a la calle a repetir lo que queremos son bancartas para que existen los ciudadanos de la calle ya está bastante bien representado los que están solos ya está esto es un seminario abierto que le habría todo el abierto antes de esto lo digo y ya no sé a no ser que haya alguna intervención creo que tenemos que casi terminar ahora por la suya por problema de hoy no otra cosa pues... 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 más veces al año que se ha sucedido a la sociedad universal pero nos empezamos a un problema y es el del vandalismo o sea, tú puedes llevar un coche ocho mil de los que trajeron aquel año pasado y el pizalito bien guapo todo a la... a la esperanza que si te lo vandalizan al día siguiente te traerlo por la mañana o sea, los tres por la tría a la mañana siguiente ya se vandalizaron con gafito pues... ¿qué haces? lo que sea es un caso de dinero para la asociación que nadie nos tenga la nada y ese tema también entonces... se puede exponer pero a lo mejor había faltado también apoyo o bien... claro, lo que la sabes una de las manejas que tendría es que ahí el material se podría exponer muy bien y a salvo el del vandalismo porque es que lo del vandalismo es entre todo ya que... que ya no se vale el ayuntamiento sino ya se van casi a nivel europeo porque es algo que ha pesado muchísimos lugares es una punta del vandalismo o... hay que guay que ese graficero pues no, no es el guay es un... hay que ser guay no, es que hay muchas veces que hay más de... de... que guay el grafici pues no esas manchas algo que es público de la fe pero bueno, en el sentido de eso que se puede exponer claro el problema es que la ronuna como no es adquisitable lo que se podría organizar sería decir oye, ¿quién creería la verdad del material que tenemos? que lo que hay en la superficie de la esperanza es una mínima parte de lo que tiene la asociación que hay mucha variedad de material claro si no se puede porque es enruinado pues sólo está ahí o... como usted se puede ver en la internet hay páginas web donde la gente puede verlo por claro el poder robo el produzo pues dinámila un... un ferrobús un... una adversidad de densificación pues eso se cree que es que ya entonces pues ya hace más visitas pero es que es complicado ahora que no hay un espacio y el espacio que hay ahora pues está poco es visitable por el estado común bueno si no hay yo creo que ya va a la hora cerramos muchas gracias a todos por toda la... muchas gracias gracias